Más de 132.000 viviendas afectadas al paso de Sandy por Santiago de Cuba fueron motivo suficiente para que en la fábrica de cemento José Mercerón los trabajadores no reparen en destrozos. Aquí menguaron las cubiertas, pero las maquinarias tratadas de 1955 fueron preservadas para que con tan solo ajustes volvieran a producir cemento. En estos momentos están los eléctricos chequeando los motores, a ver cuántos motores tenemos bajo el amiento, cuántos se mojaron, cables, líneas, esas cosas. Pero nosotros consideramos que en 24 horas después que se restablezcan la corriente estamos produciendo normalmente la fábrica. Es esta fábrica una de las más de 25 industrias que rodean al litoral santiaguero conformando la llamada zona industrial. A tan solo horas de la devastación ya se despacha cemento para resarcir las afectaciones. Igual espíritu recuperativo muestra la empresa de Cereales Santiago. Aquí la furia del huracán también hizo estragos. En la madrugada en que Sandy golpeó a Santiago de Cuba vientos de cerca de 200 kilómetros por hora sacaron de su curso a esta cinta transportadora de unas 4 toneladas y 166 metros de largo haciendo peligrar la descarga de más de 7.000 toneladas de trigo. Pero tan solo bastaron 4 horas para que este equipo de obreros diera de alta el sistema y el cereal pudiera ser procesado nuevamente. Teníamos un nivel de producción ya terminada de harina de trigo y de frijol de soya que ya igual desde el propio sábado 27 se comenzaron a hacer entregas tanto hacia el lácteo de Santiago de Cuba como hacia la propia alimentaria de la ciudad para la garantía de lo de la panadería o sea el pan de la población. A unos kilómetros este transportador de granos de la procesadora de soya no corrió igual suerte. El gigante de metal sucumbió a los vientos y hoy es un amasijo inservible que afectará un buen tiempo el almacenamiento en estos silos. Todas las industrias de la zona recibieron indistintamente los embates de Sandy con daños estructurales y técnicos. Algunas como el frigorífico ya comenzaron el despacho de productos destinados a la población y otras solo esperan el restablecimiento del servicio eléctrico para dar vida a estas maquinarias y chimeneas. Israel Hernández Planas, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.